La ley de paz total pasa a sanción presidencial luego de que en el Congreso de la República se aprobara el proyecto. Las políticas y planes del Gobierno del Cambio estarán enfocados a garantizar bienestar, seguridad y defensa de la vida. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que la posible presencia de militares activos y retirados en la mesa de negociaciones con el ELN es importante por el conocimiento que tienen del accionar de las organizaciones ilegales. Ya en el pasado hubo presencia también de militares en el proceso con las FARC, de manera que tampoco es algo inusual o extraordinario. Lo que podríamos decir es, se conserva esa consideración de la conveniencia de presencia de militares en las mesas. Durante la ceremonia de ascensos de los nuevos 265 oficiales de la Policía, el presidente Gustavo Petro le encargó al ministro avanzar en la profesionalización de las fuerzas. La viceministra para veteranos IGZ, Elsa Piedad Morales, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la relación fuerza pública con la comunidad durante el lanzamiento de la décimo segunda versión del Correo de la Gratitud en el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea con la presencia de más de 200 estudiantes. ¡Correo de la gratitud!